AX Play es un festival internacional que busca premiar la creatividad de los mejores juegos que se desarrollan dentro del ámbito de los juegos independientes. Tenemos por una parte algunas empresas que ya llevan varios años y luego tenemos otras nuevas empresas que están abriéndose camino o consideran que presentar el juego a AX Play, venir aquí a explicarlo y tener la atención de los medios durante un tiempo sobre su producto es una buena forma de comenzar. AX Play en egoteak suposatzen du elakusleio bat. Dar escoa delakian se es dago aukera askorik gure a besalako aplicació bat a orkesteko edo kaleratzeko. Es la primera que presentamos nuestro juego al público en general y ha tenido mucha aceptación, el ver a la gente que te dé feedback, o sea, puedes llegar incluso a sacarlo, a venderlo y a, digamos, vivir de ello. En Bilbao, por ejemplo, está habiendo muchísimo apogeo, sobre todo al organizado de la AX Play, del desarrollo independiente español y también de fuera traen cosas y está bien conocer esto para ir asimilando que los videojuegos existen y se están haciendo, vamos. Estoy muy positiva y sorprendida de que hay tantos grandes juegos. Especialmente me gusta el uno para los niños con los ojos. Hay tantos juegos nominados y no esperábamos ganar, así que fue una hermosa sorpresa. Este proyecto nació con el AX Play y se ha marchado de casa con el AX Play. Entonces, para nosotros ha sido como comprimir esos cinco años de trabajo tan duro en un momento muy emocionante y muy bonito. AX Play y se ha marchado de casa con el AX Play. AX Play y se ha marchado de casa con el AX Play.